Para el portal derfe.ar vamos a hablar con el diputado nacional por Santa Fe y por el frente de todos, Roberto Mirabella. Roberto, ¿cómo estás? Andrés Batistera te saluda. ¿Cómo estás, Andrés? Todo muy bien. Bien, muy bien. Queríamos charlar esta iniciativa que hemos leído que usted está presentando, que tiene que ver con aumentar algunas penas en casos de robos, hurtos, un poquito más queríamos saber de esto, Roberto. Mirá, esto es incorporaciones que por ahí en el Código Penal no se tuvieron en cuenta y algunas otras no estaban en ese momento como avance tecnológico. Este tema de los inhibidores electrónicos, los inhibidores cuando uno le pone llave al auto, no estaba tipificado en el Código Penal, con lo cual lo incorporamos dentro de los hurtos agravados. Hoy se utiliza mucho cuando uno deja el auto en cualquier lugar público que te inhiban la llave electrónica, bueno, si te pasó. Y eso, por ejemplo, no estaba tipificado en el Código. Hoy hay cosas más sofisticadas porque, por ejemplo, desde una computadora te pueden entrar a la codificación electrónica de la computadora del auto y también abrirtelo y cerrártelo sin que vos te des cuenta. O sea, que el avance tecnológico no es un avance solo para mejorar el estándar de vida, sino también un avance tecnológico para el uso de la delincuencia. Entonces, esto lo incorporamos dentro del Código Penal. No existían este tipo de cosas hace 10 años atrás. Lo otro es la incorporación de algo que estaba difuso. Cuando vos te roban, no hay violencia física, pero sí hay intimidación. Ejemplo, estás en la parada del colectivo y alguien simula un arma debajo de una campera y te intimida, te amedrenta para robarte. No hay violencia física, pero sí claramente hay una intimidación. Bueno, no estaba esto dentro del Código. La palabra intimidación dentro de lo que está catalogado como robo simple, que tiene una pena hasta 6 años de prisión. Y al no estar esto, muchos interpretaban entonces como un hurto simple, con lo cual las penas son muy, muy bajas. Entonces, pusimos e incorporamos la palabra intimidación dentro del robo simple, violencia física o intimidación, para que quede claro esto también en el Código. Cuando los jueces de aportar la herramienta, digo, a la justicia, para que no tenga dudas en este tipo de casos. A ver si estoy entendiendo bien, Roberto, ¿serían agravantes, que aumentarían la pena el uso de la tecnología como la que nos estás contando, o la intimidación? El uso directamente de la tecnología no estaba incorporada en el Código. O sea, a vos te roban con un inhibidor y eso en el Código no figuraba. Entonces, eso lo pusimos y lo incorporamos en el hurto agravado. Lo otro, lo que incorporamos fue un término, una palabra, un concepto que no estaba dentro del uso de la violencia física para robarte. O sea, cuando te intimidaban, el juzgado interpretaba que era un hurto simple, porque no había violencia, pero en realidad hay una intimidación que no llega a ser una violencia física, pero sí un amedrentamiento. Entonces, incorporamos eso. Claro. Roberto, ¿crees que la justicia está haciendo su parte en lo que refiere al tema seguridad o inseguridad, como quieras llamarle? Porque también hemos hablado en otra entrevista anterior sobre la posibilidad de que haya más juzgados federales en la provincia de Santa Fe. No sé en qué quedó eso. ¿Cómo evaluás en esto que es algo que se debe aportar de todos los niveles del Estado, el accionar de la justicia en particular? Mirá, en general, a mí no me gusta generalizar sobre la justicia, sobre ningún tema, porque cometés... Primero, no es justo. Segundo, no es verdad. Digamos, en la justicia, como en todos los ámbitos de la vida, hay cosas que funcionan, hay cosas que funcionan más o menos, y hay cosas que no funcionan. En la justicia creo que hay muchos funcionarios judiciales que cumplen bien su papel y que trabajan muy bien, que son muy comprometidos. Muchos otros, más o menos, y otras cosas directamente no funcionan. En el caso de la justicia federal en particular, nosotros tenemos una estructura, tanto en Santa Fe como en Rosario, de que tiene 30 o 40 años, y que para combatir un delito como la narco-criminalidad no es lo mismo que hace 30 o 40 años. Con lo cual, por eso queremos mejorar. El proyecto que firmamos todos los bloques y partidos políticos va en la línea de implementar el sistema acusatorio. ¿Qué es esto? Lo mismo que implementamos en la provincia con el Ministerio Público de la Acusación. Fiscales que investigan, jueces que ofician de garantía en el proceso, la víctima tiene sus derechos, el que comete el delito tiene sus derechos, pero es todo mucho más rápido, más transparente, más público. Se me fue el audio, Roberto. Perdí el audio. Ahí está. Me estaban llamando. Diez segundos, Roberto. Perdón. Al no estar eso en la justicia federal, hubo causas, por ejemplo, que tuvieron los jueces que ofician de investigadores, como en el viejo sistema inquisitorio, y también resolviendo problemas, con lo cual no es transparente el proceso. Por eso queremos pasar al sistema acusatorio. Entonces, nosotros la semana que viene, por ejemplo, vamos a tener una sesión informativa con todos los que participaron en la elaboración de este proyecto de ley que firmamos todos los partidos, para convencer y explicar al resto de los legisladores nacionales por qué es importante avanzar con este proyecto para Santa Fe, porque es un proyecto exclusivamente para Santa Fe y pensado para Santa Fe, que es la creación de juzgados de jueces de garantía de fiscales, de jueces de revisión, o sea, como si fuera una cámara de revisión en los temas penales, en Santa Fe y Rosario, jueces de garantía para actuar en San Lorenzo, que me parece que es lo que necesitamos para combatir la narcocrimilidad, una justicia federal mucho más fortalecida, mucho más ágil, mucho más transparente, y que actúe. Entonces, esto me parece que es central. Nosotros, además de tener una estructura vieja, tenemos juzgados vacantes, o sea, tenemos un juzgado federal en Santa Fe que está en concurso, uno de los referentes está en concurso, un miembro del Tribunal Oral Federal que está en concurso, y tenemos vacantes de hace cuatro o cinco años. Por ejemplo, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario está vacante en su totalidad. Los tres jueces no están hace más de cuatro años. Los pliegos los tiene el Senado para cubrir. Entonces, bueno, acá me parece que cada uno debe cumplir su función y hacer lo que le toca hacer. Entonces, bueno, en la justicia federal, vos fijate que en el último juicio de Alvarado, un miembro de la PSA que declaró como testigo, dijo que había llevado adelante toda una investigación entre el 2014 y el 2015, que terminó en un cajón del juez federal. Y después eso sirvió como base para los fiscales provinciales para hacer la acusación, Alvarado. Entonces, estas son las cosas que no pueden pasar, no pueden suceder. ¿Qué es lo que me parece a mí que muchas veces, ¿por qué pasan esto? Porque no son públicas. Los dirigentes políticos de los otros poderes, el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, estamos mucho más expuestos públicamente. Los poderes judiciales como están dentro de una caja que por ahí no se sabe, dicen que hablan a través de su sentencia. No, yo creo que es un poder, el Poder Judicial, que es público y que debería ser todo mucho más público y transparente. Y creo que las cosas funcionan mejor cuando hay mayor control social. Entonces, por eso digo, el sistema acusatorio tiene esa característica. Es todo público y todo se conoce, tiene procesos determinados, con tiempos determinados, y es mucho más transparente. Estamos todos más expuestos al control social. Entonces, me parece que esto es la clave. ¿Alguna opinión, Roberto, ya que estamos en tema del Poder Judicial, sobre la decisión de la Corte en torno a que Luis Juez se recupere su lugar en el Consejo de la Magistratura? Ahí había tomado una decisión en el Senado de establecer dos bloques políticos y en función de eso nombraron a un representante. Hubo un planteo de un amparo, una cautelar, no sé cuál fue la figura, que llegó a la Corte y la Corte le dio la razón. Estas cosas que empieza un poder a opinar del otro poder y empezar a cruzarse acusaciones no me parece saludable para la institucionalidad argentina. Me deberíamos tener un poco más de tranquilidad en ese tema y bajar un cambio y mejorar la institucionalidad del país. Es raro porque, bueno, Juntos por el Cambio también tiene dos bloques hasta donde yo sé en el Senado. Sí, en la Cámara de Diputados creo que tiene como 10 bloques. Claro, en todos los partidos que le integran. Tiene 10 bloques y conforman un interbloque llamado Juntos por el Cambio, pero dentro de eso hay como 10 bloques de los cuales 4, si mal mi memoria no me falla, son unipersonales. O sea, tienen bloques que son de un diputado solo, como el caso de López Murphy, por ejemplo. Pero son 10 bloques que forman un interbloque. Por ejemplo, nosotros acá en Diputados no tenemos eso, somos un bloque único, no tenemos bloques que conformamos interbloque. Por eso digo, y además es potestad de cada uno de los poderes del Estado. El poder judicial como el poder ejecutivo y el poder legislativo conforman entre los tres el Estado argentino y los poderes del Estado argentino. Y se supone que cada uno tiene independencia, no puede poder meterse en el otro. Cuando empieza a pasar ese tipo de cosas empezamos con problemas. Roberto, para terminar, si no me la querés responder, está perfecto y lo entiendo, pero hubo graves acusaciones por parte de un candidato o precandidato a gobernador de la provincia hacia tu figura involucrándote en presunto espionaje ilegal. ¿Tenés ganas de responder algo? En realidad, mira, primero, obviamente que es lo que dijiste, está en campaña, entonces cree que el fin justifica a los medios y entonces hace cualquier cosa para ganar notoriedad. En segundo lugar, es un mentiroso y como tal lo quereyé en la justicia federal por mentir, por calumniar, por querer embarrar la figura mía del gobernador. Me parece que estas cosas a la gente, sinceramente, le chocan que los dirigentes políticos en vez de estar discutiendo temas que eleven el debate y que sean y que tengan que ver con el desarrollo de la provincia pasen este tipo de cosas. Con lo cual, yo hice lo que tenía que hacer y me parece que lo que debemos transitar los dirigentes políticos es tener una discusión, un debate o las diferencias, administrarla dentro del sendero de la discusión política. Cuando esto se judicializa me parece que no aporta nada. Pero bueno, él tiene su mecanismo para hacer campaña, está en campaña, quiere llamar la atención, ensucia los nombres de muchos dirigentes y miente, ¿viste? Entonces, qué sé yo qué decirte. Yo, dentro de esa causa, en realidad fui víctima porque aparecí dentro de 600 nombres mencionado mi persona y mi hijo. Entonces, en función de eso también me presenté en la justicia federal porque si fui espiado cuando era senador de la nación era un delito federal. Como lo es cualquier espionaje, digamos. También aparecen jueces federales, fiscales federales. Digo, pero bueno, digamos, veremos qué pasaba en eso. Pero con respecto a este chico me parece que transitas caminos así de muchas tinieblas. Roberto, muchísimas gracias por el contacto y la seguimos pronto. Dale, Andrés, muchas gracias a ustedes. Muy amable.